¿Ha escuchado a usted de la clínica del sueño? Bueno, la periodista Iliana Leiva se encuentra en ese lugar y nos explica en qué consiste y los tratamientos que ahí se brindan. Adelante, Iliana, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente nos encontramos en la clínica del sueño ubicada en el Hospital Nacional Saltaña, donde se han acercado diferentes salvadoreños por diferentes trastornos del sueño, según lo que nos explicaba el director, la apnea del sueño es uno de los casos más frecuentes que se ha diagnosticado hasta el momento. Conozca de qué se trata este padecimiento y también cuál es el tratamiento que reciben las personas que llegan hasta esta clínica. Vamos a escuchar más detalles. Esencialmente la persona pasa con un médico, quien dictamina o diagnostica preliminarmente el trastorno y posiblemente pasa con el especialista del sueño, quien dictaminará si se le practica una polisomnografía, que es un equipo en el cual se le coloca electrodos para electroencefalografía, que mide también la frecuencia cardíaca y mide el trazo de un electrocardiograma, también mide la saturación de oxígeno, también se miden los movimientos de los ojos y los movimientos de los miembros, así como de los pies. Finalmente, mediante este estudio se podría diagnosticar una apnea obstructiva del sueño y el médico dictamina si se ocupa un CEPAP o un BIPAP. Y ya con eso, la persona se va para su casa con este equipo y mejora definitivamente su sueño. Hay diversos diagnósticos que se han presentado, hay insomnio, eso es muy frecuente, pero sí ya hemos tenido alrededor de unas 15 a 20 personas a quienes se les ha diagnosticado apnea obstructiva del sueño. Tras recibir la evaluación y darle un seguimiento a los pacientes, se determina cuál de los aparatos se le entrega a cada uno de ellos y también hemos podido conversar con estos salvadoreños que ya están en tratamiento y de cómo esto les ha beneficiado para poder conciliar el sueño. Escuchemos. Yo ronco en la noche, me quedo dormido durante el día, puedo estar hablando con usted y me quedo dormido, puedo estar escribiendo, haciendo cualquier otra actividad, yo me quedo dormido. Entonces, duermo también bien poco. Entonces, eso fue lo que hizo que me refirieran para la clínica del sueño y que me comenzaran a hacer las evaluaciones para tener un aparato, un CIPAC, que es el aparato que le ayuda a uno a tener una mejor oxigenación durante la noche. Realmente el COVID me ha dejado afectado en cuestiones de sueño, ¿verdad? Yo casi no duermo en las noches. Lo más que duermo serán dos horas y ahí yo paso despierto casi toda la noche. Tengo problemas de bronquio, ¿verdad? Nos está ayudando a no estar con medicamentos antidepresivos para estar, pues, durmiendo, ¿verdad? Este aparato que nos van a proporcionar, pues, nos va a servir para oxigenarnos en la noche y poder dormir tranquilamente, contento con la clínica. Si usted considera que necesita asistir a la clínica del sueño, puede agendar su cita directamente en el Hospital Saldaña o también a través de redes sociales, según han explicado las autoridades. Por supuesto, los detalles completos se los vamos a presentar en la siguiente emisión de Noticiero Hecho. Noticiero Hecho.